Tú me hiciste sentir que no valía Y mis lágrimas cayeron a tus pies Me miraba en el espejo y no me hallaba Yo era solo lo que tú querías ver Y me, y me, y me, y me, y me solté el cap Yo me vestí de reina, me buscaba Con el presente y el bello y con mi gracia Tuve a escuchar risa, no me pego Tus cadenas ya no pueden pararme Y miré la noche y ya no era oscura ¿Dónde vuelo? Y todos me miran, me miran, me miran Porque sé que soy linda, porque todos me miran Y todos me miran, me miran, me miran Porque hago lo que toco, siempre miran Y todos me miran, me miran, me miran Algunos por el vídeo, pero al final Pero al final, no puedo olvidar Tus cadenas Tus cadenas ya no pueden pararme En la noche y ya no era oscura ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!